en la lucha por la alcaldía de Ibagué aparecen nueve candidatos el más joven, Marco Incapié, ¿por qué quieres ser alcalde? Luis, porque tengo la ciudad en la cabeza, en el corazón y me siento preparado para resolverle los problemas que tiene Ibagué en estos momentos. Problemas, agua, la mala calidad, mala prestación del servicio, propuestas. La propuesta es terminar el acueducto complementario, la tercera fase, ya existen los recursos en el Ministerio de Vivienda, tenemos que canalizarlos y que lleguen a Ibagué, necesitamos una Ibagué con agua las 24 horas al día y los 7 días a la semana. Hay muchas quejas de los usuarios del transporte por la movilidad, las vías en pésimo estado, trancones interminables, ¿qué hacer? Tenemos una Ibagué destapada, 305 kilómetros totalmente destapados, para esto vamos a tener el convenio con el Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional, por cada tres calles ellos nos dan una, tenemos que también revivir las cuadrillas de reparcheo que se acabaron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué y tenemos que hacer gestión compartida, también haremos las vías rurales, hoy nuestros campesinos tienen sus vías totalmente deterioradas, muy importante para nosotros conectar el campo con la ciudad. Hay cifras preocupantes en materia de inseguridad, el atraco callejero disparado, ¿estrategias? Bueno, en seguridad tengo experiencia, fui secretario de gobierno del mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Ibagué, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo y en seguridad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inyectarle tecnología a los sistemas de seguridad de la ciudad, también tenemos que hacer consejos de seguridad barriales, hacer veduría ciudadana respecto al comportamiento de la seguridad y tenemos que dar mecanismos a los comerciantes, a los habitantes de Ibagué, para que puedan ellos trabajar en una gran red articulada y que saquemos adelante esta Ibagué segura. Propuestas para que ustedes elijan, es Marco Incapié candidato a la alcaldía de Ibagué por el pacto histórico.